Hola, buenos días de Estradeas, os presentamos un nuevo perfil que estamos buscando, en este caso se trata de un responsable de facturación para uno de los hospitales de residencia a nivel nacional. El perfil que buscamos corresponde a un profesional que aporta menos de 4 o 5 años de experiencia gestionando equipos de facturación en el ámbito sanitario. Si te interesa participar en este proceso, puedes hacerlo a través de nuestra web, www.adeashr.com o bien enviarte tu currículum a hernethreiro.com. Gracias.